El presidente de Nativitas, Javier Quiroz Macías, entrega lentes a alumnos de diferentes instituciones del municipio. El municipio invirtió alrededor de más de 36, casi 37 mil pesos para este programa. Los beneficiarios no aportaron nada, el gobierno municipal aportó el 50% y el gobierno estatal aportó el otro 50%. El programa se llama Ver Bien para Aprender Mejor y bueno, consistió en que los oftalmólogos fueron a cada una de las instituciones primarias y secundarias del municipio y también el CAM, el Centro de Atención Múltiple Estudio Incluido y se detectó, se les hizo un examen para detectar cuáles alumnos requerían de anteojos, una corrección visual. Entonces hoy día hemos entregado 513 anteojos para esas instituciones. ¿De cuántas escuelas? Estamos hablando de 13 escuelas primarias, de 3 secundarias y el CAM. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos. Con esto demuestra que está comprometido con la salud y la educación de todos los niños en el municipio.